Se une nuestra Marialena Guafita aquí para presentarnos la entrevista de esta semana. Marialena, ¿con quién vamos a conversar? Claro que sí, Adriana. Gracias. Hoy tenemos aquí a Gigi Mitchell. Ella es la Coordinadora de Alcance Comunitario de la Asociación del Alzheimer's en Rhode Island. Bienvenida, Gigi. Saludos, María y Adriana. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Muy bien. Entonces, cuéntenos primero que nada, ¿qué es el Alzheimer's y cuál es la diferencia con la demencia? Eso es una muy buena pregunta porque hay mucha confusión en la comunidad con esas dos definiciones. Pero para explicarlo en palabras simples, demencia es básicamente un conjunto de síntomas, ¿verdad? Una persona empieza a experimentar unos comportamientos como pérdida de memoria, confusión, quizás un poco de agresividad. Y a eso se le llama, a ese conjunto de síntomas se le llama un cuadro de demencia. Ahora, donde entra el Alzheimer es que el Alzheimer es la causa número uno de demencia ahora mismo en el mundo. Cuenta ahora mismo entre 60% y 80% de los pacientes o de las personas diagnosticadas con demencia usualmente, pues, es demencia tipo Alzheimer. Entonces, por eso quizás cuando escuchamos demencia también escuchamos la palabra Alzheimer en la misma oración. Pero básicamente esa es la diferencia. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo sufren de esta enfermedad? ¿Y cuántas en América y cuántas, digamos, en los Estados Unidos de América? ¿Y cuántos en Rhode Island? Pues mira, la enfermedad de Alzheimer no se habla mucho, pero es una crisis de salud pública ahora mismo. Bueno, en el mundo ahora mismo tenemos alrededor de 50 millones de personas viviendo con la enfermedad y de esos 50 millones, 6.5 son de los Estados Unidos. Ahora bien, para el 2050 se piensa y se estima de que este número va a duplicarse por mucho, específicamente en los Estados Unidos se estima que para el 2050 va a ir de 6.5 a 14 millones de personas viviendo con la enfermedad. Ahora, nos preguntamos el por qué, porque esta es la situación que estamos proyectando. Puede ser una variable de situaciones o factores, puede ser que los pacientes están yendo a hacer los chequeos más. Eso se puede contabilizar más los pacientes o los diagnósticos. O los factores de riesgo que pueden quizás poner una persona a riesgo, valga la redundancia, a desarrollar la enfermedad. Los síntomas o las señales que vemos en las personas pudieran hacer una serie de condiciones médicas. Ahora, alguno de estas señales puede ser confusión o que puede interferir con el diario vivir de la persona. Tenemos problemas para poder comunicarse o lo que se le conoce como afasia, que no se pueden comunicar, no pueden decir las palabras. Tienen o pasan trabajo tratando de encontrar las palabras. También tenemos lo que es desorientación, poder identificar espacios o imágenes. Por ejemplo, le pones a una persona una imagen de un león y no te van a saber identificar que eso es un león. Pero también esto pueden ser otras condiciones médicas como la diabetes descontrolada, problemas de la tiroides, anemia. Todas estas otras condiciones médicas pudieran también mostrar en una persona estos síntomas. Por eso es que hay que ir a los médicos para que le hagan una serie de pruebas. Y lo que se le conoce más bien como deliminación, que van descartando que esto no sea por estas otras causas. Y entonces dan con un cuadro de demencia y después de ahí para adelante siguen los chequeos más específicos. Claro, entonces nos compartiste que en parte se ven estos números tan impresionantes porque se está contabilizando más el Alzheimer. Pero cuéntanos, ¿qué sabemos en términos de en qué razas o etnias prevalece más el Alzheimer? ¿Hay alguna, por ejemplo, en los hispanos se ve más comúnmente el Alzheimer comparado a otras razas o etnias? Sí, de hecho los hispanos somos el grupo racial o el grupo étnico, el segundo, que estamos más a riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, un dato curioso con los hispanos es que más del 50% piensa que la enfermedad de Alzheimer es parte normal del proceso de envejecimiento y no una enfermedad. Y yo creo que eso también interfiere con lo que es un diagnóstico temprano y con lo que es el manejo del paciente. Porque se piensa que porque llegamos a viejitos, pues se supone que esperemos que nos dé Alzheimer. Por eso en los tiempos, tiempos de antes, se conocía la demencia como demencia senil. Senil viene de envejecer porque se asociaba con el envejecimiento. Pero luego de muchos estudios e investigaciones, pues hemos dado con la conclusión que realmente es una enfermedad cerebral que lamentablemente al día de hoy no tiene cura y que es progresiva. Rápido, un momento antes de que Marielena pasa a la próxima pregunta. Mencionaste que los hispanos son el segundo grupo. ¿Cuál es el primero? El primero son los negros americanos, la comunidad norteamericana. Entonces, ¿hay algún tratamiento médico que pueda detener o retrasar la progresión de esta enfermedad? Mira, pues los tratamientos médicos que tenemos ahora mismo son que tratan los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente. No curan. Actualmente, como mencioné, pues lamentablemente la enfermedad no tiene cura. Pero los últimos medicamentos, como el último que fue aprobado por la FDA, el Lequenvi, pues se ve bastante prometedor para aquellos que tienen un diagnóstico de etapa temprana. No tan solo mejora la calidad de vida, pero puede ayudar a que la enfermedad, aunque vaya progresando, sea una manera más lenta. Así que eso es uno de los primeros medicamentos que estamos viendo que son prometedores. Pero al sol de hoy, pues lo que tratan es eso, es síntomas para mejorar la calidad de vida y atrasar un poquito o un poco, como decimos nosotros, la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de preservar nuestra capacidad cognitiva lo mejor posible? Eso es una excelente pregunta porque a veces hablamos del problema, de la situación, pero queremos saber qué podemos hacer que está en nuestras manos. Para poder ayudarnos a nosotros mismos y todo se basa en estilos de vida. Cuando hablamos de factores de riesgo, de hecho, hay dos factores de riesgo que no podemos cambiar, que es la edad y la genética familiar, ¿verdad? Pero hay una lista de otras condiciones que pueden causar la enfermedad, como es la diabetes, depresión, ansiedad, hipertensión, obesidad, fumar, alcohol. Y todas esas son condiciones médicas que son tratables, que se pueden manejar con buena alimentación, con ejercicios. Y otras, como lo es el fumar y alcohol, pues son a nivel conductual. Ahora, no tan solo es tratar de controlar estas condiciones, pero el educarse, mantenerse activamente educado. Piense en cómo yo puedo mantener mi cerebro trabajando y estimulado. Puede ser un crucigrama, puede ser una sopa de letras, leer un libro, leer la Biblia. Todo ese tipo de actividades ayuda a su cerebro. Actividad física, nutrición. Piense en lo que es bueno para su corazón va a ser bueno para el cerebro. ¿Cómo se ve esa nutrición? Granos enteros o integrales, frutas, vegetales, grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva. Esos son alimentos que pueden ayudar grandemente su cerebro. También hablamos sobre la salud mental. Si usted tiene síntomas de depresión o de ansiedad, vaya a verse con un psiquiatra o un psicólogo o un trabajo social clínico para que lo vaya tratando, porque eso puede impactar de grandes maneras la función cerebral. Gigi, ¿cuál es la relación entre el sentido del oído y el desarrollo de la demencia o del Alzheimer? Pues mira, hay estudios que sí han encontrado una correlación con lo que es la pérdida de audición y el cerebro. Lo que sí se ha visto es, ¿verdad? Si lo estás tratando y tienes el equipo médico que necesitas para poder escuchar bien, pues va drásticamente ese riesgo. Pero si son condiciones, en este caso, como el de escuchar, de auditiva, y no lo están atendiendo, pues pudiera impactar la salud cerebral eventualmente. Entonces, por supuesto, ahora vienen esos días festivos que todos disfrutamos tanto, pero, por ejemplo, yo he observado en pacientes de Alzheimer que conozco que a veces se desorientan si lo sacan de sus rutinas, si viajan a otros sitios, si hay mucha fiesta, mucho ruido. Pero, ¿eso es lo que se observa usualmente? ¿Eso es el tipo de reacción que se observa usualmente en estos pacientes? ¿Y cómo podemos ayudarlos en estos días festivos para que se acoplen mejor? Mira, yo creo que la primera recomendación sería la comunicación familiar. No podemos, ¿verdad?, obviar de que las circunstancias cambian cuando uno tiene un familiar, especialmente si uno es cuidador de ese familiar que está viviendo con Alzheimer. Hay que, lo primero yo diría, sería familiarizar a los otros familiares o amistades de la situación, ¿verdad?, informarles ahora mismo cómo esté ese paciente y quizá las conductas que está manifestando, para que los familiares que vayan a ir a su hogar, si es que usted está, ¿verdad?, invitando a su familia, o usted vaya a ir al hogar de un familiar o una amistad, pues, entonces pueda, entonces ellos tener un, quizás un mejor entendimiento de lo que está sucediendo con el paciente. Lo otro también es ajustar expectativas, ¿verdad? Van a cambiar una serie de, la dinámica familiar o la dinámica que quizá usualmente usted hacía durante las navidades o cualquier día festivo, pues, va a cambiar. Por ejemplo, un ejemplo de ajustar expectativas sería quizás reunirse un poco más temprano. Quizá hay pacientes que cuando cae la noche le da mucha ansiedad y entonces, pues, eso puede ser un ajuste en las expectativas en estas festividades. Y también envolver al paciente en las actividades. A veces tenemos este pensar de que tenemos que alejarlos y obviarlos, ¿verdad?, de las actividades, pero siempre y cuando esas actividades sean seguras, que no representa ningún daño al paciente, usted lo puede involucrar, como ayudarlo a servir la comida en los platos, a buscar los vasos. Entonces, tipo de actividades, adaptar los regalos, asegurarse, ¿verdad?, que los regalos, pues, no sean peligrosos para el paciente. Tenemos mucha tecnología en este momento, que es otra recomendación que hacemos utilizarla. Podemos hacer quizás una lista en Amazon o una lista en papel y entregársela a los familiares para que ellos puedan tener una idea de qué sería lo apropiado para regalarle en ese momento al paciente. Y asegurarse, ¿verdad?, que, pues, las personas que vayan a ir al hogar de usted o si usted va a ir al hogar de otra persona, pues, que no haya nadie con, por ejemplo, enfermedades como el COVID, como el flu, que los pacientes que viven con Alzheimer están más propensos a desarrollar infecciones crónicas y, ¿verdad?, que pueden, de hecho, o casi pueden ser fatales para ellos. Bueno, pues, entonces, por último, para cerrar, siento que es un tema difícil, ¿no?, lo que es el Alzheimer y a veces uno se siente con las manos atadas, especialmente si tienes a alguien en tu familia que sufre de esa condición. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar a aquellos que les interesa aportar a estos recursos que ustedes ofrecen y aportar, pues, al movimiento de científicos que están buscando una cura para esta enfermedad? Es una excelente pregunta, Adriana. Yo diría la primera sería educar, educar a la comunidad, lo que usted aprende sobre la, por su situación familiar, comparte esa información con sus vecinos, con la comunidad, porque el Alzheimer no tan solo impacta a familias o individuos, impacta a comunidades enteras. Lo otro sería, nosotros hacemos todos los años una caminata, y la más grande, de hecho, en Providence, donde es la mayor fuente de nosotros recaudar fondos para precisamente estas investigaciones y estas investigaciones clínicas que hacemos para encontrar resultados y para encontrar la data que, bueno, hoy día compartimos. También nosotros tenemos excelentes oportunidades voluntarias para poder educar a la comunidad, hacer talleres. Si usted vive en un edificio, usted puede inscribirse con nosotros como voluntario y hacer talleres sobre Alzheimer en su edificio. Y hacemos una serie de eventos en la comunidad también donde hacemos alianzas y colaboraciones con otras agencias que van de la mano con la misión que es poder educar a la comunidad sobre Alzheimer y con nuestra misión, que es eventualmente vivir en un mundo sin Alzheimer. Y Gigi, te pregunto rápidamente, ¿cómo entraste a este mundo y tienes alguna conexión con esta enfermedad? ¿Por qué el interés en ayudar a aquellos que tienen Alzheimer? Pues mira, yo llevo ya más de 10 años trabajando en lo que es la salud pública, pero a mí realmente vi que ha habido una problemática bien fuerte y significativa con lo que es el conocimiento médico en la comunidad hispana. Conexión, sí, tengo una bisabuela que falleció ya, yo diría, unos 8 años de Alzheimer y actualmente la igualdad de mi esposo fue diagnosticada recientemente hace unos meses con etapa 2. Eso también es personal para mí el poder educar a la comunidad sobre los riesgos y qué podemos hacer para poder reducir drásticamente estas estadísticas que dicen que nosotros, la comunidad hispana, somos uno de los top 3 grupos génicos a riesgo. Bueno, te agradecemos el tiempo de que hayas estado aquí para compartir información sobre un tema que es personal para ti y para tantos otros oyentes que están viendo este episodio. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, Chichi. Agradecida María y Adriana. Gracias.